Un pendejo a querérmelo comer, deseaba estar yo también, pa' podérmelo comer Pero que me tenía el respeto, sabían que con pleito no iban a poder No tardé para con ellos, y esa deuda voy a cobrar Dije de una vez al cuello, por bravo ese perro no voy a amarrar Llegué tumbando la puerta, en la voz clara no está Ya me tenía la respuesta, el cuatro en la mesa, me vine a topar Mi brazo inicia opcional, pero no me dio pa' más Me consejo a un R15, esos proyectiles son mi final El karma viene y se va, también se escucha por ahí Y ese R15 descansa, nadie le da